¡Aplausos! 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 What's up guys, welcome back to a new video Here with... Sleeper... The boy Raj But, we're on our way to LA We're going to CTI We're going to be out there for tomorrow Today's Friday, so We're just going to go out there Well again, because we were there last week But, you know We came to the beach Just go experience more stuff But, we're here Super We're with these girls But guys Keep you guys updated I'll let you guys know what we do And throughout the day, I'll be vlogging So stay tuned Just pulled up, tuning out We're here Hit stop Trucks right there You've seen that the headlight was sticking out Just going to have to... I don't know, tape it or something But, like I told you guys It came off because of The speakers in the front Here it is We made it The grapevine is right there Check it out Got the jack The spare Hold up Hey yo Hold up You guys just seen My gas tank gets loose So I got to replace it I got to find the stream Let's see Let's see If there's one of the gas stations So we'll see So guys, we got this rope Just to tie a little knot On the truck There she is She's waiting for everyone in the store I'm going to tie this out Let's see if it stays Let's see who my lights are in Let's go Panoramic bitch, I can see right through Smokin' on cookies, these gas manure Whoa Through 50 rats in the lure Damn Know we gon' run with a pack like a wolf Throw life on me like I'm Tupac Shakur Duh 35k for the seats on the floor Yes, I'm the way but don't 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 Now we got here We're out here and sending again Santa Monica Santa Monica Oh, Santa Monica We're wearing some We made it after this shit Keep popping up Oh, awesome Again See how it's dirty? Yeah, shit See Shit ¿Puedes ir a la barra? No sé si no se viste. ¿Vale, la carácter? ¿Vale, la carácter? ¿Vale? ¡F***ing chasis haíbron! No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! I saw the cassette here one time, us prayed out. It's a nice-ass hotel. We spent the stuff here, the girls are on top. They're on top so... We got here. Getting the rest of the stuff. But... yeah. Nice-ass hotel. He- Hey, get up the street man We all here In the hotel In this little gym room Working out, look at this kid Little room right here Just chilling Checking it out It does look like a little tiny pool Like, hey, you guys can't be in there That shit looks green We can't be there We can't put it What? They got a hot tub? That's crazy Let's see It does look green, even in cam It's cold, BuzzFall, you want a drink? We gotta do this tomorrow Let's go Let's get in, Roger Let's not get in Bro, you're not that hot You got here Let's go before we get in trouble We're not gonna get in trouble Is that right shit? Nah, we would get in this pool But it looks green I don't know if that's right Nah, I'm not gonna get in that shit I'm not that Just walking barefoot I'm not that nasty-ass carpet Sticky 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 Just gotta wait for them But check it out See TANs? Oh, these are the clean earth Sunset 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 Oh Sunset 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 Y estos pasacientes en este ambiente, en el dominante, en el dominante, en el dominante. Y estos pasacientes en este ambiente, en el dominante, en el dominante. En la mano izquierda está el hulo colgado, se le ve al amigo cuando tomo un tralo. No es que sea zurdo, siempre ando ocupado, recibe llamadas desde el otro lado. Le dice un pariente que como llego el mandado, todo completito todavía llego estampado. Tres o cuatro días pa' desafanarlo, otro pletecito ahí analizando. ¡Chau! Puro billetito de Franklin mandamos Hace mucho bulto las caras del Jackson Pago al posto y no tengo ningún rastro De nuevo las pajas las ligas vamos tronando A la gente está listo de 10 minutos Y a la gente está listo de pronto Y vamos a picking up the truck right now From the front and take i'm going to the store Go around, pick it up, bring the truck in Let's see how it goes Yo, whats up? Y already buzzed at **** Cut it, cut it, cut it We're parked here, we got all the trucks here Y por qué fácil irlo. ¡Bienes un montón de trucks aquí! Tenemos los autobús y están en la calle de la mano. ¡Suscríbete a Alexis! Hay un buen abrazo para todos lados. Esto es horrible. Pero hay que tener el momento, son las tickets y no vuelvan a эту, aquí estamos ahí. y voy a ir a la VIARHAUS vamos a aprender a la parte, vamos a ir a la pequeña barra vamos a ir a la pequeña barra para beber pubes, y vamos a ir a la cara y vamos a ir a la izquierda y cenacero vamos a ir a la puerta lo es todo en una barra donc esto no es una lugar es decir, no es una barra es algo como un barra los trucks están aquí ¿Qué es eso? ¿Dirty? ¿Dirty? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? So we just got in guys, we're in the show, shoutout, we have the breeze at the back, I think he's seen it but he didn't say shit But those are our nexuses right there, we're looking this up We're here, we're just sleeping I'll try to get through So guys, we're here in the show, the truck's right there Put the canopy up already, so we're right here in the corner, check it out But it's hot right now, it's like, I'm sweaty, it's very hot I'm going to go walk around real quick and see, but I'll keep you guys updated So, we're going to go walk around real quick and see how inspired it So just 그럴 relevant for this show... To get a buyer destination, and look Me acostumbro a lo bueno, mota de la máscara Y antes de ser importante ya cargaba las vacas Si salgo me echo un rezo y cargo una fajada En esta vida maldita yo no confío en nada En un antro me vieron festejando en Tijuana Por desmadroso cae el bote, salí en la mañana Buenos negocios llevo, pues me gusta la chamba Yo si salgo no es de visita, es pa' agarrar palana Caminando como en porte, siempre es alegre el muchacho no se equivoque Yo si salgo no es de visita, es pa' agarrar palana Yo si salgo no es de visita, es pa' agarrar palana Hay muchos truques, pero, quiero tomar el truque en el bote, pero no sé si, vamos a ver Así que, les voy a dejar de saber en el vlog Una sierra cortita va sumando en putiza Andamos haciendo el madre rezo en la movida Es una 38 la que cuida mi vida Si alguien se pasa de verga, les dirá mordida Ya repartimos todo el barrio, seguimos de pie Ando buscando hacer billetes, pero a otro nivel Ya no ando en los huecos, mi empresa por ver Pura magia, la marina, la marina, la marina Creo que esta es respuesta para cualquier situación Ando en los huecos, mi hermano, creo que me agarraron Con todo el volcón, no sé Traeba instinto de venada Y ando en alpareado Ya no le jalaba conmigo Si piensas que aquí se ha acabado Ya terminado, ya no me girando Y ando en alpareado Y 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 o Y 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 Con la inteligencia por eso controlo Desfrotando de besos Ni uno es valiente, ni lejos crean que parentes de muy cerquita Por eso como un caballo, como una novena, soy un hombre de palabra En el objetivo peso estoy al frente de este comportamiento Ser gente del que vengo, ser espiando, ser Desfrotando de besos, me acostumbro a golar De resto ganarme, soy hombre del alta Look at all these people, oh fuck Go over there, go over there and watch them Bro, it's not recording I don't know, they're going after that guy What, what, he said he hit his truck now Someone hit his truck Where's the security I'm getting in the show on vlog though Right This was done ¡Suscríbete al canal! 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 por helping us get it get the truck and the show shout out to him appreciate him but see you guys on the next one